Música Vamos a la playa amigos Vamos a meternos un poquito en las orillas Vamos a ver, está haciendo un poquito de frío No sé cómo está el agua A ver si está un poco fría Metemos al agua Una selfie No, no está tan fría el agua Está chingona Vamos a explorar algunos lugares Que visita bastante gente aquí De Coluta, la Veracruz La verdad es que ahorita son las ocho y media de la mañana Si está haciendo algo de frío El vientecito está chingón Pero vean Les vengo a mostrar en un video más Mira, de este lado se ve más Las olas Y eso se ve chingón Ahí está Mira ahí que tenías planeado cruzar Que siento que de este lado Sí, sí está hondo Sí se ve Sí se ve Luego, luego Sí está hondo Ya viste que ahí se ve Como que dividido un color Y otro color para allá Allá no se puede cruzar Mira Yo creo que tiene que ser con las lanchas esas Se ven chingón las olas de allá Imagínate una buena tormenta Este, como se ha de ver aquí Y si llega el agua Porque hasta acá está la humedad Aquí abajo han de estar pegados Esos famosos erizos que te digo Pero Mejor me voy en medio Sí Me voy a ir adelantando Se ve Se ve Muy Perro Muy chingón Aquí me pongo de lejitos Porque Vengo grabando Y no me quiero caer Esos lugares parece como los de Antes de las películas de guerra ¿Verdad? Sí Andale Sí Estas piedras Estas sí las expusieron ¿Verdad? Para que no se cayera al lugar Ay guay 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 Es chingón Acá debe haber también Este Algunas especies De Animales acuáticos Aquí en las piedras Esto parece de película Amigos De película Lugares Asombrosos De aquí De Tecolutla Veracruz Bastante rocoso El lugar Pero como les digo Este Viene bastante gente A ver Este Aquí Incluso también viene Me tope con Varias Este Personas Que también Hacen videos Ahora Deja ir a ver Esos cuadrotes Que están allá Esos cuadrotes De piedra Ya viste como se ve acá Las olas Las olas Las olas Esto Pero como les digo Esos cuadrotes Está algo frío el día Pero que chulada de vista Estoy subiendo este video en TikTok En TikTok lo estoy subiendo por partes Para que vayan viendo Son varios fragmentos del video Vamos a terminar este recorrido Aquí ven en la marca El nombre de gente De los enamorados Pero también hay de De gente que falleció Vamos a subirnos acá Las pinches Las pinches Vamos a grabar allá De donde está el tronco Que se logra ver Pero si está Algo resbaloso De hecho me resbalé ahí en el tronco Y me di un El raspón de mi vida Ahí está Bueno Vamos a hacer esta Pomada Lo unboxen Que me recomendaron Vamos a probar A ver que Si me ayuda Si no pues Mañana estaremos haciendo Algo diferente Pero bueno Esto es el precio De hacer este video En lugares un poco Difíciles Vamos a ver Es de bañarme Se siente bien De la ultra chingadísima Creo que en todas Mis rutinas de pierna No había sentido Tanto dolor Ahorita me puse tantito Pero fue insoportable Pero bueno Este video Aparte de eso Pues me motiva Joder Se está mediendo ¿Me da? Una dosis Bueno Este es el día uno De tratamiento En la lesión A ver Este Es este Si es insoportable El dolor Pero ya les estaré Compartiendo Los avances Si es que Todo va a salir Bien Todo va a salir Excelente